Tenemos libros antiguos restaurados. Acá tenemos unos rusos, que es con los que voy a empezar luego a mostrarles. Acá tenemos cinco o seis más. Y por último les voy a mostrar estos dos que vienen en sus cajas. Empezaremos con los rusos. Miren qué extraño este, por ejemplo. Las relaciones sexuales en la nueva Rusia. Es del año 45, cuando terminó la guerra. Después tenemos este, Nicolai Quintin. Este es el premio, observen, los restauré yo mismo. Premio Stalin 1950. Está en perfecto estado, recién restaurado por mí. Este que tenemos aquí, también ruso. Iván el imbécil de Tolstoy. Sí, Iván el imbécil de Tolstoy. 1902. Iván el imbécil de Tolstoy. Perfecto estado. Y ahora procederemos a estos. Bueno, Drácula de Bram Stoker en su primera versión. Impresionante. Por aquí tenemos, este es un clásico de Jorge Amado, los pastores de la noche, obviamente traducido al español, ¿verdad? Jorge Amado, los pastores de la noche, y por aquí dice el año 1970. Estos ya no son tan antiguos. Este es de Red y Riches. Selecciones de Red y Riches. El cuerpo humano y las maravillas de los cuidados. También lo restauré. Quedó perfecto. Este es de 1970 también. Por aquí dice. Fue impreso en México. 1963. Allí dice, 1963. Perfecto estado. Aquí tenemos, bueno, este es hermoso. Un clásico, ¿no? La salamandra. De Morris West. También restaurado. Aquí tenemos el año 1973. La salamandra de Morris West. Perfecto estado. Aquí tenemos otro. Grandes novelistas de la literatura universal. Tiene ahí marcado como el sello, ¿no? En la tapa. Lo mismo aquí en el lomo. También lo restauré. Lo dejé. Impecable, la verdad. Ahí está el nombre del autor. Aquí está la... Les digo el año. Lo encuentro por allí. Ya se los digo. Esperen un poquito que está en la otra página. Sí. Por acá debe andar. 1946. La primera edición. Y esta es la cuarta edición. Es decir, la de 1958. Perfecto estado. Bueno, el de Drácula ya se los mostré. Historias de una monja. Fíjense ustedes, ¿no? Historias de una monja. Allí está la autora. Katherine Hall. Impresa en Buenos Aires. Por acá está la fecha. 1960. También completo y restaurado. Impecable. Y estos dos. Estos dos vienen en caja. Están escritos en francés y llenos de fotografías. Como dice acá, ven, los castillos de la Luar. La Luar es una región francesa que yo amo. Y trae adentro toda la fotografía de los castillos. Esa es la tapa del libro, ¿no? Como verán, también tiene algunos papeles que venían dentro. Ahí tenemos los castillos de Francia. Está escrito en francés, obviamente, ¿no? Todos los castillos y construcciones de la Luar. Y este es lo mismo de la misma editorial, pero de la ciudad de Nueva York. Con fotografías de la ciudad de Nueva York. Como pueden ver. La Nueva York que yo amo. Y adentro trae fotografías de las distintas épocas. También todo escrito en francés. Y bueno, esos eran los libritos antiguos restaurados. Que tenía para mostrarles hoy. Ah, me faltó este. Miren ustedes. Miguel Davis. Los aztecas de 1970. También lo restauré. Lo dejé impecable. Por ahí, 1973. Impreso en Londres. Fíjense ustedes, están españoles, obviamente, ¿no? Y bueno, con eso vamos terminando. Y bueno, con eso vamos terminando. Miren. Há.